Asmin Aquino solicitó a las autoridades de salud pública y del Servicio Nacional de Salud realizar un descenso a las instalaciones del Centro Hospitalario Monseñor Fernando Arturo de Meriño. Eso está en el batey verde de Sabana Grande de Boyá, Monte Plata. El doctor Aquino, quien es oriundo de Sabana Grande de Boyá, pidió evaluar las instalaciones de ese centro sanitario para que lo habiliten, porque la red de salud lo ha abandonado, según explica la red de servicios de salud de los habitantes de los distritos municipales de Majahual, Gonzalo, Batey Verde, Las Taranas, el Batey Sabana Larga y los parajes de Barra de Capa, Tiofilín, entre otros, afectados todos porque dependen de ese Tarantín cerrado. Explicó que con la rehabilitación del centro se estaría dando respuesta sanitaria a más de 7.000 familias que muchas veces se ven en la necesidad de trasladarse 10, 15 y hasta 20 kilómetros para recibir cualquier servicio de urgencia médica. Gracias.